Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la ronda final 6 del Grand Prix de la Cura NSX GT3 Evo y como veis quedan 21 horas y 2 minutos para que termine y esta es la tercera vez que lo voy a intentar porque las dos primeras no he conseguido bajar de 36 que es lo que nos piden y he dicho mira si no bajo de 36 no hago el intento y por el momento pues tengo ahí dos vídeos grabados que en principio no subiré pero vamos a intentarlo por tercera vez entonces hago un resumen rápido en premios estoy en grupo 4 ¿por qué estás en grupo 4? porque quería estar en grupo 3 la verdad creo que tanto grupo 3, 4 y 5 son actualmente los mejores grupos para este GP ¿vale? para la hora de conseguir llave el grupo 2 no me gusta tanto y el grupo 1 me parece horrible de todas formas mi puesto natural sería grupo 2 pero es un grupo que no me gusta mucho por eso quería grupo 3 que es un poquito mejor pierdes una llave pero lo que mejoras es que es mejor 25% frente a mejor 10% entonces en teoría y además el vinilo del grupo 2 tampoco es tan bueno bueno con eso continuamos y vamos a darle caña como veis 8 de 10 ya me queda poquito para poder conseguir las 10 de prácticas pero eso lo vemos ahora antes vamos a hablar qué tal fue la ronda 5 vamos a ir un poco rapiditos y la ronda 5 yo te doy igual que el resto de rondas como veis Berkeley se ha subido ya 4 estrellas entonces yo por fin gracias el vídeo menos mal menos mal que lo subía 2 estrellas si no vamos ni de broma bajo de 36 en esta ronda es que lo tenía en la cabeza decía como no suba 2 estrellas ahora con ese menos de 1 10 probablemente en la siguiente ronda no bajo de lo que me pidan no lo hago ni de broma y estaba lo cierto menos mal que lo he hecho y espero conseguir 3 planos en esta y 2 en la anterior y luego en la última pasará exactamente lo mismo pues como veis 109019 creo que podría haber hecho 108782 o sea le podría haber ganado a Berkeley si le hubiese seguido dando caña pero ya como era el final solo quedaba una hora para que para que terminase pues no tenía tiempo a practicar un poco más y que me saliese un buen tiempo pero bueno no pasa nada por el momento el tema de la llave pues va bastante bastante bien como veis todavía le saco 10 puntos y no he hecho nada así que veremos qué tal se nos da ahora y cómo va esta ronda 6 pues esta ronda 6 la verdad que se está complicando un poquito Berkeley sí que ha conseguido bajar de 36 35 4 con 4 estrellas vale con 4 estrellas y driver 30 24 no ha conseguido bajar de 36 se ha quedado en 36 6 2 9 con 3 estrellas una estrella más que yo así que la cosa no está no está fácil el tema de bajar de 36 y a ver si lo conseguimos como veis 35 992 he conseguido bajar una vez de 36 pero sin pillar incluso el salto inicial vale o sea le he dado directamente sin pillar ese salto porque si haces dos giros es mejor pero si haces un giro es peor entonces al final he optado por la decisión de seguir recto y no molestarme y con eso sí que han conseguido hacer ese 35 992 entonces vamos a ver si lo consigo otra vez consigo estos tres planitos aquí me ha salido uno vamos hacía tiempo que no me salía un plano me ha salido uno y a ver si conseguimos bajar de 36 y me gustaría practicar el tema de los dos giros que no lo he conseguido pero bueno no pasa nada entonces tenemos siete intentos vamos a ver si soy capaz en uno de estos siete intentos de volver a bajar de 36 y a ver qué tal si haces dos giros al principio es bastante más sencillo de todas formas ese esa vez que he conseguido bajar de 36 no es haciendo los dos giros porque sí que los dos giros lo he conseguido en algún vídeo pero luego se me ha complicado luego la he liado o sea no solamente está esa parte hay más partes que que hay que hacer bien entonces nada comenzamos y vamos a la derecha estoy con muy concentrado ya lo sé aquí derrapamos en línea recta aquí ha habido un momento que he conseguido hacer los dos giros a ver vamos a estar y 36 5 no lo hemos conseguido no lo hemos conseguido es verdad que sin pillar el primer salto no es fácil de bajar de 36 sin pillar el primer salto no es fácil bajar de 36 vamos a volverlo a intentar y si no ya vamos a intentar con doble giro vale está difícil la cosa está complicada de todas formas como veis incluso aunque no quedase segundo da igual o sea que no haga 45 puntos haga 40 puntos en principio no tendría demasiado problemas con el tiempo que he hecho ahora soy segundo por cierto con pero quiero bajar de 36 para conseguir vamos a ver si hacemos giros bien vamos impulso y nitro 35 5 ahí está hoy que te paso que te empazo como veis 35 5 o sea sería primero sin pillar el salto sin pillar el salto sería primero ahora y así conseguimos los tres planetos ha costado tercera vez que he tenido que grabar esto me he tenido que ver hasta el chip y tutorial y eso que no le estoy haciendo mucho caso el chip iba por dentro de la cueva y ahí lo tenemos 5 de 32 no voy a ser capaz de subir a tres estrellas pero oye por lo menos que que consiga el máximo número de planos que luego me va a venir bien para cuando venga la caza de coches pues no todo esto que me ahorro vale o sea estos tres planitos más otros tres planitos más los dos de ayer o sea estamos hablando de unos cuantos planos ocho planos por lo menos más el otro que me ha salido nueve o sea ya por lo menos nueve planos adicionales estoy teniendo gracias al haberlo conseguido entonces 35 5 con este tiempo la verdad que bastante bien y habéis visto sin pillar sin pillar el salto inicial o sea prácticamente estaría como vercles con cuatro estrellas y sin pillar el salto inicial entonces vamos a darle una sin pillar el salto inicial y vamos a practicar ya con los dos giros venga R6 el caribe carretera del hotel entonces si se os complica mucho el principio o sea podéis ver el chip y tutorial que os va a explicar la manera que es más compleja evidentemente que mejor tiempo hace vale pero si se os complica mucho yo recomendaría este primer salto os lo ahorráis y entrar por la cueva también claro que esa es la parte más difícil es más difícil entrar por la cueva que este salto de dos giros y no vamos muy bien pero bueno aún nos queda a ver qué tal bueno no ha ido tan mal y ese impulso de nitro final influye mucho eh 36 2 nada 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 bueno a ver no es un mal tiempo quedamos segundos 45 puntos de nuevo nos volvemos a acercar le conseguimos pasar a driver 30 a 24 que era una de las cosas importantes y ahora vamos a intentar practicar con dos giros pero ahí estamos segundos primero Berkles 35 4 7 0 creo que lo podría llegar a ganar si me sale bien en tema de los dos giros y tal y cual y entro por la cueva seguro que le gano podría bajar de 35 4 sin problema 36 6 pues no sé igual le puede dar caña y me puede pasar teniendo en cuenta que están tres estrellas y luego Kiri pues nada estos ya están bastante más lejos con esto 45 puntos ya prácticamente tendríamos asegurar la llave ya podría no participar en la R7 pero cosa que no va a pasar pero por si se me olvida nunca se sabe la switch se estropea o algo por el estilo de todas formas tengo una segunda switch así que no es un problema y ahí lo tenemos Berkles primero Valch Gamer segundo 36 2 3 3 36 6 2 9 que era lo primero que teníamos que conseguir Kiri 37 3 3 1 y Futuan que es un poco las personas con las que he estado peleando un poquito por decirlo de alguna manera que han estado ahí luchando por la tercera posición 37 4 7 3 pues sí que lo tienen dos estrellas y Kiri pues el pobre todavía en una estrella pues demostrando que dentro que cabe le ha podido dar un poquito de cañita pero ahí vemos 270 puntos me saca ya 30 puntos Berkles la verdad que difícil difícil ya solamente queda una ronda incluso aunque la ronda anterior lo hubiese ganado que podría haber hecho tiempo mejor estaríamos hablando que le hubiese retomado 5 10 15 puntos así que aún así el aquí me ha sacado 20 puntos o sea que yo aunque aquí le hubiese conseguido sacar 15 puntos el aquí como me ha sacado 20 no sería capaz de quedar primero pero bueno no pasa nada lo importante era realmente conseguir la llave es verdad que lo ha subido a 3 estrellas desde la ronda 1 y ya a partir de la ronda 4 yo creo que ya lo subió a 4 estrellas no sé y en la ronda 7 seguramente lo suba al máximo así que ahí está la cosa 60 puntazos que le saco ahora mismo o sea que podría no hacer nada en la última ronda y aún así le sacaría 10 puntitos así que bastante bastante bien la llave prácticamente 100% asegurada todavía falta que termine esta R6 por eso todavía no está 100% asegurada y vamos a darle caña y vamos a intentar hacer los dos giros vale para ver qué tal se nos da el caribe carretera de hotel no me gusta nada y vamos a intentar dar los dos giros y entrar por dentro de la cueva vamos a hacer todo me he visto el chip y tutorial sé lo que hay que hacer hará falta hacerlo vale estas las cosas que la teoría me las sé perfectamente hará falta llevarlo a la práctica que saberse la teoría y llevarlo a la práctica hay un mundo señores es la parte difícil de esto salimos vamos a la derecha fuerte te has pasado de fuerte vale aquí hay que intentar dar dos giros en mi caso no lo estoy haciendo aquí chip y le da un software vamos espectacular como lo hace ir a ver su vídeo luego aquí me he pillado la botellita pilla la botella derrapa así pilla este salto hace un giro solo y antes de caer da derrapa entra y le da software sin chocarse con nada lógicamente y hace hasta el final todo con software un poco parecido a mí pero bien hecho entonces nada vamos a ver qué tal 37 7 este es el problema que en el primer salto no estoy consiguiendo hacer dos giros donde hay que hacerlo hay que pillar la rampa de mitad para arriba vale la rampa para que de los dos giros y vamos a ver qué tal si ahora lo conseguimos o no lo conseguimos creo que puedo bajar ese 35 4 7 0 yo creo que lo podemos mejorar pero sí que está la cosa complicada ya os he enseñado al principio y si se os complica los dos giros ir sin los dos giros al final consiste en que lo que se os dé bien hacerlo realmente muy bien vale veis ahí doble giro y aquí corta hay que cortar antes vale por ahí lo hacen bastante mejor chip y ojito ojito demasiado alto pero no está mal y casi en 35 6 35 6 por dentro de la cueva bien así me gusta si hubiese hecho mejor la parte dentro de la cueva es que se me da muy muy complicada no lo ha practicado demasiado este coche viene muy bien si quieres practicar entrar por la cueva este será de los mejores coches para poderlo practicar porque habitualmente cuanto mejor es el coche y menos manejo tiene pues más complicado ya cuando nos vamos a coches clase b clase a o clase s olvídate entrar en la cueva se hace muy complicado que se puede hacer pero ya la cosa se complica y con este coche que va más despacito tienes más control pues sí que lo puedes hacer hay que tener en cuenta que lo tiene en cuatro estrellas entonces se tiene que notar en nitro en todo de hecho me han dicho que este coche en tres estrellas se nota una mejoría alucinante y me lo creo porque yo ya le he notado mucha mejoría 35 7 veis que bien me está saliendo dentro que cabe y eso que sólo estoy dando un giro si le doy dos giros seguro que bajamos porque no lo has hecho así más porque por la otra era más segura y como veis he sido capaz de hacer 35 5 sin hacer los dos giros iniciales y de hecho estoy perdiendo o sea si todo lo que estoy haciendo lo hago sin sin el giro inicial que hay pierdo tiempo seguramente bajaría todavía más y podría estar por delante suyo o sea me puedo acortar el giro inicial pero el giro inicial es más fácil que incluso la propia cueva pero no me está saliendo los dos giros bueno me ha salido una vez lo habéis visto lo he dicho lo tienes que tomar un poco la zona media alta de la rampa giramos no no me gusta como vamos pero no pasa nada estamos practicando para entrar en la cueva así os diría igual ahí ni frenar bien me empieza a salir mejor la parte de la cueva y ahí no he pillado los dos giros pero me empieza le empieza a pillar el truco oye estamos haciendo vamos a hacer una prueba una sin el salto inicial sin pillar ese salto vamos con el último sin pillar el salto pero entrando por la cueva a ver si somos capaces de mejorar vamos a ver la ventaja que me saca pillando el salto y yo sin pillar el salto 35 470 en la última de práctica vamos a ver qué tal ya la parte positiva tenemos llave tenemos planos lo he dicho me sale mejor qué problema no no te ha salido bien ahora lo de entrar en la cueva yo creo que incluso le podríamos haber ganado íbamos mejor íbamos mejor ala qué faena madre mía nada voy a ir practicando lo de las dos vueltas como no lo he practicado pues ya no voy a hacer más intentos y cuando ya lo tenga más o menos a ver si consigo ganar vale me gustaría me gustaría hacer un 50 a ver si soy capaz pero por el momento ahí lo tenemos conseguimos los tres planos más los dos de la pasada gracias a subirlo menos mal con una estrella no hubiese conseguido bajar de 36 ni de broma así que 5 o 6 planitos más porque me ha salido uno en los sobres 6 planitos más que he conseguido gracias a subirlo a dos estrellas y por el momento la llave prácticamente ya asegurada nos falta la última ronda pero le saco más de 50 puntos así que si terminas así la ronda en principio ya tendríamos la llave también asegurada así que otro grand prix y otra llave conseguida así que nada dale un fuerte like que se lo merece al circuito este verde suscríbete si no estás aprovecha de la campanita y aquí tienes todos los vídeos de este grand prix de cómo hemos vuelto a conseguir otra llave venga nos vemos en un próximo vídeo saludos saludos